Hoy es un día muy especial y su cumpleaños es Emiliano. Emiliano me hace el mewi. Su cumpleaños está mi hijo Johan. Hola. Johan. Hola. Hoy estamos en un lugar muy especial donde venden Tlaxcales, Cuchepos, Dobladas. Es un lugar muy bonito. Está mi esposa, Daxa María. Bueno, sobre todo me los devoré, yo no tengo nada. Tiene una salsa de cajeta, algo muy sabroso, elegante. Emiliano mira, una carota de mewi, en la cara de mewi. Johan está echando Cuchepo, Johan. ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? Ahí están haciendo la cajita, la... Salsita. Salsita de molcajeta, tira a mano. Ahí está el señor. Ahí están saliendo los Cuchepos, tira. Ahí están, recién salidos del comal, todo, 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 todo natural. Ahí estoy listo. Un pesilsimo. Que el Νifico. Vamos en el barrio. En el barrio para abajo. En el barrio fue nuestra misma locations en el embarcada.